Ranking de fichajes de los mejores fichajes del mercado de este verano 23-24 Donde hubieron, 24-25, donde hubieron algunos fichajes sorpresas, otros no sorpresas Y es hora de los mejores fichajes del mercado ponerle un tier list y decir cuáles fueron top y cuáles fueron Efectivamente, aquí tenemos un tier list en el que los puestos son los siguientes El primero, el fichaje, aquí hay uno ya, este es el fichaje del mercado El verdadero, el fichaje del verano Segundo, un mercado élite, estamos hablando de que existe un mercado de fichaje élite Nos parecen fichajes buenos, muy buenos Segundo, buen fichaje, o sea, un fichaje que está bien, no en el otro mundo, pero un buen fichaje Después, mal fichaje, ya sea por el precio, innecesario, el bat aquí Y por último, un fraude de la vida Estamos hablando de los jugadores que el fichaje no tiene ni sentido, o sea, tú fichaste un fraude Fracaso Álvaro Morata, del Atlético de Madrid, al Milan, por 15 millones creo que fue ¿Qué tú crees? Mira Yo soy género de Morata, para mí esto es un mal fichaje Para mí esto es un fraude A mí hay tantos jugadores que tú puedes comprar que son mejores que Morata ¿Por 15 millones? Sí, o sea, es lo que para mí es mejor que Morata No, no sé, no sé El problema con Morata es el siguiente El mira en los fichas, pues, se le va a Giroux Literalmente fichaste el prototipo delantero de Giroux Delantero viejo Que es bueno reteniendo el balón Y jugando con los trens Morata no es tan viejo No es tan viejo, en verdad Tiene 33, creo que son, algo así Creo que menos Menos de 33, 32 puede ser Pero son 15 millones Y la temporada pasada en la liga metió más de 10 goles ¿Qué te parece? Yo lo voy a decir de la mente Para el Milan, yo diría mal fichaje Porque para mí el Milan es un equipo de élite Pero viéndolo como el Milan, ahora mismo que realmente no es un equipo de élite Y son 15 millones Es un fichaje que Si hubiera otro tier Fuera un fichaje más o menos Si tengo que decidir por uno o dos Voy a decir mal fichaje también Morata pareciéndome bueno A mí me gusta Morata ¿Tú no tienes que poner? ¿Buen fichaje o Morata? Yo pensé era malo Mal fichaje Mal fichaje Yo también Después vemos si puede cambiar Raheem Sterling Prestamos al Arsenal Yo creo que un buen fichaje Yo creo que un jugador que no te sale caro Porque fue de préstamo Fue de préstamo Sigue pagando el Chelsea Obviamente le pongo un buen fichaje Yo creo que ellos pagan un 50 Te ayuda a tener más rotación el equipo Yo no tengo un buen fichaje Para mí esto es un buen fichaje Porque Arteta como él dijo Entrenó a Sterling Cuando estaba en el City En la mejor temporada de su vida En Sterling Y es lo que tú dices Se lo trae de préstamo Tú no te tienes que comprometer Al fichaje de Si al final sale mal Este es un buen fichaje Buena rotación Alexander Zorlo Del Villarreal Al Atlético de Madrid ¿Buen fichaje o Morata? Yo creo que un buen fichaje Tú se te fue Morata Tú lo reemplazas Te con un delantero más joven Que hizo más gol En la misma liga En la que tú juegas Esto es un buen fichaje Yo le pongo un buen fichaje La próxima de Raheem Sterling Banco Voy a ponerlo aquí Paliña Del Fulham Al Bayern Múnich No ha sido titular todavía ¿Cuánto costó? Mucho Como 50 millones Yo creo que Paliña Es un buen fichaje Yo creo que Paliña Es un buen jugador Que le da un poco de solidez Defensiva al Bayern Creo que eventualmente Entrará al once Creo que es un buen fichaje Quizás no tan bueno Como Zorloff Y el préstamo de Sterling Pero debe estar ahí arriba Un tercer lugar Por ahora Dominic Solanque Por 60 millones Del Bournemouth Al Tottenham Creo que bastante Por Solanque Es mucho dinero Él metió Creo que fueron 20 goles La temporada pasada En la premia 19 goles 19 goles Es un buen delantero No ha tenido un buen comienzo En el Tottenham Lo que pasa es que aquí Entra el precio Si el precio no fuera tan caro Un buen fichaje Yo le pongo un mal fichaje Pero lo vamos por encima De Álvaro Morata Creo que el fichaje de Solanque Al Tottenham Es mejor que el de Morata Al Mina Solanque Olmo al Barça 60 millones A mí mal fichaje El Barça no necesitaba O sea, es un buen jugador Es mejor que Solanque Y que Morata Pero el Barça no necesita Por eso necesitaba Otros jugadores Necesitaba otros jugadores Lo bueno de este tier list Es ya cuando empezó la temporada O sea, que ya vimos Partido de Olmo al Barça Exacto Y ya metió dos goles En dos partidos Es un buen jugador Pero tú no vas a preferir A Nico Williams cada año Sí Por el 10 millones más Pero Nico Williams te dijo que no O sea, que en teoría El cambio era Para ti El buen fichaje O sea, tenemos el verano entero Diciendo que el fichaje Es un muy mal fichaje Y tú así como fichas No, no Lo que pasa es eso Que como ya empezó la liga Es que el tipo es bueno Bueno es Pero es un mal fichaje Tuvieron que lesionar a Cristian Se va a registrar Mira, nada más porque tuvieron Que lesionar a un jugador Vamos a ponerlo aquí Mal fichaje Tú no pones el último mal fichaje Último mal fichaje Claro Vale O sea, es el peor uso de dinero De lo que hemos hecho hasta ahora Lo banco Y Matias de Elite Otro fichaje malo Matias de Elite por Creo que fueron 45 Para mí otro fichaje malo Para mí Matias de Elite Está un poco sobrevalorado En la actualidad A mí me gusta Matias de Elite Ahora, ¿Vale 45 millones? No, no No lo vale O sea, que lo ponemos Que aquí o al último Probablemente el primero O sea, aquí Porque por lo menos United necesitaba un central Necesitaba un central Miquel Merino al Arsenal Que llegó y le rompieron El brazo en el entrenamiento Qué increíble Cómo él tenía una foto Con la camiseta del Arsenal Increíble Del full Y no era simplemente Con la camiseta Era el kit completo El director deportivo del Arsenal No se lo podía creer Edu no se lo podía creer No se podía creer Pero él explicó Que fue porque su papá Que fue futbolista Jugó en el Arsenal Ah, es verdad Sí, y ahí ya él Obviamente era fan Yo pongo a Miquel Merino Como buen fichaje Obviamente Buen fichaje Es un fichaje necesario Yo lo pongo de primero Creo que es el mejor fichaje Que hemos tenido hasta ahora Y cuando ya lo puedan ver Verán porque es un buen fichaje Un jugadorazo Masrawi Al United por 15 Bueno, 12.5 más variables Por 12 millones y medio Para mí es un buen fichaje Yo creo que el último Buen fichaje O quizás por encima de Palinian Pero necesitaba el lateral Tú necesitaba el lateral O sea, que si aquí o aquí Está bien Vamos a ponerlo aquí Y aún así Necesitaba el lateral Mira, Dalot para mí Lo está haciendo muy bien Pero el United no arranca Dalot es buenísimo El United no arranca Con Masrawi Sin Masrawi Bueno Ya estamos seguros Que es 100% el entrenador O sea, algo Él está haciendo mal Mbappé Élite Para mí hasta ahora El mejor Élite Quizás no está jugando Pero sabemos que Mbappé Va a tener una gran carrera En el Madrid Élite Élite Asumimos que va a pasar Basado en su historia reciente Claro Y aquí Escóldense que entra el precio Está bien El Madrid le paga mucho dinero Pero al PC no le dio Un euro No le dio nada A Mbappé le tuvo que dar algo No, a Mbappé le tuvo que dar Y a la mamá Gratis no fue Gratis no fue O sea, en flow traspaso Sí fue gratis Porque tú no le pagaste a nadie Para quitárselo Le pagaste a Mbappé Pero para quitárselo, digo El PC no había un peso de eso Pero en Mbappé vivió bastante Y la mamá también O sea, al final el dinero salió De la cartera de Mbappé Sí, obviamente salió Porque en Mbappé es caro Te va a salir Pero es un mercado élite Este es un mercado élite Lenormand Al Atlético de Madrid Que necesitaba centrar al 100% Es un buen fichaje Es un buen fichaje Yo te lo pongo Tercero Yo creo que el Atlético necesitaba Más Zorloth que el normal Yo creo que el Atlético necesitaba Más Zorloth El Atlético necesitaba Más Zorloth Sí, sí Es verdad Vamos a ponerlo aquí Serksy por 45, 40 Guau, lo que generalmente Paga bastante por jugadores Eso es lo que pasa Cuando el equipo Que tú le estás vendiendo El equipo que lo va a vender Sabe que el otro tiene dinero Te pide O sea, te sacan el jugo Y pensabas que Ten Hag No es Harry Potter Imagínate si fuera Harry Potter Imagínate si fuera Harry Potter Yo yo Serksy Creo que un buen fichaje Pero creo que falta demostrar Yo también lo creo No tenemos nadie en fraude No tenemos nadie en fraude todavía Vamos a ponerlo aquí Douglas Luiz 70 millones Pagó el 60 Perdón Pagó en la Juve Los jugadores en la Premier Son caros Luego venden y compran caros En la Premier League Douglas Luiz Para mí En la vida Te vale 60 millones El precio del mercado Yo creo que Douglas Luiz Es un buen fichaje Hay que ponerlo por encima de Pariña Por lo menos por encima de Yo siento que lo pudiéramos poner Hasta por detrás de Zorla Yo siento que Douglas Luiz Es un gran fichaje para la Juve Esta nueva Juve De Thiago Mota Por detrás de Zorla está bien Eso lo puedo vivir con eso Y creo que un gran Mediocampista Es bueno Es bueno No digo que sea malo Pero 60 Para mí no vale Pero bueno Joe Félix de vuelta al Chelsea 30 millones Yo creo que llegó el primer fraude Aquí entramos en territorio Yo creo que llegó el primer fraude A mí no me gusta Joe Félix A mí me encantaba Joe Félix Pero literalmente Sus acciones han hecho Que me deje de gustar O sea Es el trabajo de él Literal No es el trabajo de nadie más Es un fraude O sea Tú no puedes pagar 30 millones por este tigre El Atletic te robó A mano armada Es facts Es fácil de robar al Chelsea Y mira Que metió gol ya En la Premier De vuelta Pero Antes de empezar Por favor recuerden Que este episodio Es patrocinado por OneXBet La mejor casa de apuestas Por ahí que nosotros hacemos Nuestras apuestas De fútbol Todas las semanas Además de apuestas deportivas Tienen jueguitos Tienen juegos Tienen casino Tienen ruleta Tienen blackjack Tienen todos los juegos posibles Para tú divertirte Y al mismo tiempo Ganar dinero Tiene todo hermano De hecho Ahora mismo tú también De pantalla un QR Que si tú escaneas ese QR Te van a dar un bono Si no quieres escanear el QR Porque no tienes para escanear El link en la descripción está LosFood5x Manuel Ugarte Que no ha jugado ni un partido 50 millones Del PSG al United Ugarte la temporada pasada Fue de los peores jugadores En la League One Con el balón en los pies Estadísticamente Para mí es el primero De mal fichaje Para mí Ugarte no es la gran cosa Es un mal fichaje Es un mal fichaje Por el dinero Estamos hablando por el dinero Obviamente Yo no creo tanto en Ugarte Aún así Creo Que también Puede llegar a ser importante En el United Que Casemiro está en baja Está en baja Y siento que puede llegar a ser importante Y a Madsen Al Aston Villa 40 millones Que caro Ahora mismo Fichaje Por encima de Cersei Por encima de Cersei Caro es Amadou Nana también Y otro buen fichaje Amadou Nana Del Everton Buen jugador Me gusta mucho Nana yo te lo pusiera Como aquí Mínimo Muy bueno Nana Pedro Neto 60 millones Del Wolves al Chelsea Creo que pagaron bastante Demasiado dinero Demasiado dinero Un jugador que en 111 Partidas de Premier League Metió 11 goles Yo lo pongo detrás de Olmo Honestamente A mí el Chelsea Ha cogido una fama De ser un mal club O sea se maneja muy mal El Chelsea y Barça Se manejan muy mal El mercado Para ser el club que son Sí fichan muy mal Calafiore al Arsenal 50 Creo que es un buen fichaje No es la gran cosa Aún así creo que es un buen fichaje Todavía no No lo pongo a él Pero creo que es un buen fichaje No tiene un minuto importante En el Arsenal todavía Pero un buen fichaje Greenwood Al Marsella Por creo que fueron 20 millones Creo que vamos a llegar El fichaje Se dijo la verdad Este es un mercado de élite Cinco goles En cuatro partidos De lo que va de Ligue 1 Por darle gol Por una mujer Lamentablemente Aquí lo que están evaluando Es su rendimiento En el campo Y su rendimiento En el campo Élite Ahora viene El mejor atacante De la Ligue 1 Y el United Si deseo una verdad Perdió vendiéndolo Perdió Yo no lo pongo en élite Como sea Él no está No lo puedo poner por encima De que Merino Etc Por el precio que pagaron Y el rendimiento que está dando Pero es que no estamos midiendo jugadores Estamos midiendo el fichaje Es lo que digo Por el precio que pagaron Y el rendimiento que está dando Yo lo pongo en buen fichaje ¿Tú lo pones en élite? ¿En serio? Pues mi élite Este fichaje La verdad Quizás te lo pongo primero Mira vamos a hacer Te voy a ponerlo aquí Y te voy a contestar los dos Para mí Gundogan es Fichaje élite En verdad Porque volvió gratis Era tu capitán De los mejores jugadores Ya la temporada pasada Fue de los mejores Medicampistas Y volvió gratis Yo siento que Un fichaje élite Hermano No perdiste nada Lo lograste vender No Fue gratis de hecho Pero Volvió loco Gundogan que te va a ayudar La mentalidad capitán O sea Un fichaje élite Élite Está ahí arriba O sea Decir que no es élite La verdad es que Estuviéramos mintiendo Si hubiese pagado al Barça Quizás Estamos hablando de otra cosa Por un jugador que ya tiene una edad Pero gratis Élite Michael Olisse Al Bayern Michael Olisse creo que Un buen fichaje No creo que es la gran cosa No creo que élite Pero lo pongo por lo menos Por encima de Sterling Tú dices Yo te lo voy a decir Por encima de Sterling Creo que no sé O sea La verdad es que no he visto Mucho al Bayern Esta temporada La estás rompiendo él Está jugando muy bien Y yo creo que Además de que hiciste un fichaje Que te da rendimiento Rendimiento En En el presente O sea Ahora mismo Es joven Tiene menos de 23 años Menos de 22 Si no me equivoco O sea Es un jugador que te puede durar 10 temporadas en el Bayern Consistentemente siendo De los mejores extremos que hay Yo creo que es demasiado Pone la grita Vamos a ponerlo Aquí Julián Álvarez 100 millones casi Uy Mal fichaje 100 millones Claro Mal fichaje El primero de mal fichaje O sea Es verdad que Antes tiene citado Julián Pero paga casi 100 millones Por Julián Álvarez Bastante Como paga casi 100 por Darwin Oh my god Yo lo pongo al de primero de mal fichaje Que pena que Darwin no está aquí Yo no diría que era un mal fichaje Bueno hasta ahora Si tú pusiste a Ulisse ahí Porque hasta ahora ha jugado bien Yo lo pongo a él Porque hasta ahora Oye a Greenwood Si lo pusiste tan arriba Porque hasta ahora Tiene cuatro buenos partidos Bueno pues yo Bueno y lo barato que salió A Julián ahí Bueno y este salió caro Que es peor Es un mal fichaje Por el dinero también Vamos a ponerlo ahí Sabial City 25 Creo que élite Yo creo que élite la verdad La verdad que yo creo que élite Porque te conseguiste un jugadorazo Que lo creaste tú básicamente Pagaste 20 millones Pero pagaste 20 millones Entre un club tuyo O sea que en verdad Tú lavaste dinero literalmente No lavaste dinero Hay que ponerlo en él Este debería ser el fichaje la verdad Yo creo que élite Lenny Lloro Para mí otro fichaje élite Fichaste un central Que se lo quitaste a Real Madrid Un fichaje que tiene pinta De ser generacional Se lesionó ahora Pero no olvidemos Que este tipo es Le decían el embarpe de los centrales Es otro fichaje Elite para mí es muy alto La verdad Yo creo que hay que ponerlo en élite Si él es élite Greenwood es élite No Tú fichaste a un tipo Que le da golpe a las mujeres Y tú fichaste a Ale Mbappé Bro Hay momentos que hay que separar El arte de la artista Pero si la artista Le está dando golpe a las mujeres O sea yo entiendo Kanye West Que está fumando de un globo Pero este tipo Que le está dando golpe a una mujer No puede ser A una mujer Que tú sepas Yo pongo el anillo de arriba En teoría allegedly Porque ya sigue con él Yo pongo a A Ale Mbappé En élite El último Pero lo pongo en élite Uy está alto La verdad Ahí está muy alto Lukaku al Napoli por 30 Es un buen fichaje Lukaku y Conte Son como pareja Eso es Lukaku en CBA Y más debajo de Antonio Conte Es un buen delantero Para decir la verdad Yo te lo compro Como aquí te diría Y el último fichaje Hendrik Más a mí élite Pues lo que pagaste 45 millones creo que fue Fichaste a la mejor promesa de Brasil Y se la quitaste a varios clubes Y la tienes Y ha demostrado Y cada vez que entra Tiene un maldito chance Eso no falla Y juega así No, el tipo la verdad Es que crea Llevo para mí un fichaje Élite Hendrik Yo creo que todos los clubes Aquí hubieran querido Fichar Hendrik Ok, viendo esto de aquí Vamos a ser honestos Este tipo sobra Lenny Lloro No sobra hermano Sobra No sobra hermano Se lo quitaste al Madrid bro Pero No sé El Mbappé Eso me huele ¿Tú sabes que me huele eso? Eso es como cuando El City te vende un jugador Y siempre sale mal Eso me huele a eso No sé Que eso de que me lo quitó el Madrid Yo creo que el Madrid dijo You can have it Yo me vi par de videos que decían Lenny Lloro Welcome to Real Madrid Y te emocionaste Y es muy bueno Yo creo que fue A Mbappé El verdadero Fue de que You can have it en verdad No creo Se le capó Lo que lo dice Mario Cortezana Que es Sí pero porque el Madrid No quiso pagar Tú no eres tan bueno Si el Madrid no quiere pagar por ti El Madrid te quiere fichar gratis Lo que pasa es que si el United Te trae 70 millones a la mesa Tú no puedes competir con eso Si el City Quería competir con el Madrid Y el City le ofreció dinero Al final fue el jugador Que decidió Fue el jugador que dijo El Madrid quería que Él esperara una temporada más Creo en el league Claro Para que llegara gratis Y cada un año Pero eso por la estrategia del Madrid No por el mal jugador A este jugador se le capó Mira lo que yo te quiero decir Si el Real Madrid lo quiere tanto Lo paga O sea tú Porque mira Mbappé Le quedaba un año encontrado Y el Madrid ha pagado 200 millones O sea si él de verdad vale el dinero Tú lo pagas Obviamente Mbappé no le doy ni lloro Pero ni Gundo Ni Sabiño ni Hendricks No es Mbappé Es que eso es Eso encima Oye lo que tú estás diciendo Yo pongo un 70 por ese Tigre Muy caro Muy caro Para un Tigre tiene una temporada En la élite Muy caro Y en la élite League One Cuidado Bueno El fichaje que tenemos Número uno Vino de la League One Ganó un mundial Pero vino de la League One también Está bien Juega Champions Es decir yo no jugué a Champions Nunca he jugado a Champions Bueno pero clasificó a su equipo a Champions Yo creo que él está muy alto La verdad Yo no ¿Quién es el fichaje? Sabiño Obviamente Mbappé O sea si tú lavas dinero ¿Cómo no puede ser Sabiño el fichaje? ¿Cómo no puede ser Sabiño el fichaje? Yo estoy de acuerdo O sea tú no estás perdiendo dinero Ganaste dinero Lavaste dinero Obviamente Sabiño Es Sabiño el fichaje Yo banco Aunque fue banco en el otro partido Pero bueno No no es Mbappé Vamos a decir que fue Mbappé Vamos a Sabiño bro Fuck it Fuck it Sabiño Aquí apoyamos el lavado Mentira El fichaje Aquí apoyamos el lavado Aquí apoyamos el lavado Sabiño es el fichaje del mercado El fichaje 24-25 Big facts Big facts ¿Hay algo de aquí que tú cambiarías? Yo pusiera a Lenny Yoro en el fichaje Loco yo creo que Creo que bajará Grimbo Grimbo está demasiado arriba ¿Cómo va de arriba? Bastante arriba Fíjate lo que tú estás diciendo El Junete vendió su mejor atacante Por 20 millones Un canterano Encima del canterano de tu club Fue el Getafe El canterano de United Y es Además que es tu mejor jugador en ataque Esta temporada tiene 5 goles Tú no tienes ni tú Como equipo Tú no tienes tu equipo 5 goles entre todos los jugadores Pero no estamos vendiendo el fichaje ¿Es lo que dijo? Tú lo vendiste por 20 millones Sí, pero Greenwood Lo que pasa es que tú quieres Tú quieres asociarlo Con lo que él hizo fuera de la cancha Con lo que él hizo fuera de la cancha Y es que eso pasa Pero tú no puedes asociarlo Oye, ¿qué no puedes asociarlo? ¿Por qué él está jugando al fútbol ahora mismo? Si él mata a una persona Ya, el tipo es crack Si Maladona mata un tipo Sigue siendo Maladona Pero mata una persona, bro Este tipo no mata una persona Pero dio golpe a su mujer, hermano Pero es que, tío, hay algo raro Porque él sigue jugando al fútbol ¿Qué pasó? El tipo tiene asociar de abogado No, no, no sé ¿Tú no cambiaría algo? Yo hiciera esto de aquí Yo bajara a este ganter Como por aquí 70 millones, ¿no? Este ganter yo te lo pongo como aquí Y a este ganter yo te lo pongo aquí Esa es la vuelta Perfecto, me parece bien ¿Qué a ustedes les pareció Este team list de fichajes? Les vamos a dejar el team list En la descripción Para que lo hagan ¿Cuál fue el mejor fichaje del mercado? ¿Y cuál fue el peor fichaje del mercado? Déjenos saber en los comentarios Chao